... Se realiza una marcha por las calles de las ciudades, grupos de mujeres que exigen la aprobación del proyecto de ordenanza en contra de la violencia y la discriminación de género en el cantón Río Bamba. Esta ordenanza, este proyecto, ha sido aprobado ya en la Comisión de Igualdad de Género y está realizando los trámites para llegar a primera discusión al Consejo Cantonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!